¿La administración de Donald Trump? Es igual, con el presidente Trump llevamos una muy buena relación y lo mismo ahora con el presidente Biden, no ha variado, no hay nada que nosotros podamos decir que es distinto para mal, es igual para bien. Con el presidente Trump hubo buena relación, momentos difíciles como toda relación bilateral, sobre todo porque compartimos una frontera de tres mil 180 kilómetros y el fenómeno migratorio y otros problemas de seguridad. Sin embargo, hubo muy buena relación, entendimiento y esto fue bueno para las dos naciones, para los dos pueblos y lo mismo ahora con el presidente Biden. Celebro mucho el que el presidente Biden esté tomando decisiones correctas en cuanto al tema migratorio. Por ejemplo, el reconocer la residencia de más de 10 millones de migrantes, el regularizar la situación de más de 10 millones de migrantes, incluidos desde luego nuestros paisanos, eso es un paso importantísimo, es algo que se tiene que reconocer. Lo otro que es también muy importante es que estén solicitando al Congreso de Estados Unidos una autorización para destinar cuatro mil millones de dólares y ayudar a Centroamérica, que se tiene que reconocer a Centroamérica, eso es muy bueno. El que haya nombrado, comisionado a la vicepresidenta Kamala Harris para atender el asunto migratorio, pues demuestra que le importa y que no soslaya el problema. Lo enfrenta, lo enfrenta, está dándole la cara. Entonces, nosotros celebramos esto y va a haber cooperación siempre con el gobierno de Estados Unidos, nos conviene que haya una relación de amistad. Por eso tenemos también la confianza como para decirles, esto no lo consideramos correcto, porque si hay cooperación y hay amistad, pues tiene que haber confianza y tiene que haber lealtad. Entonces, yo estoy seguro que el presidente Biden ni sabe sobre este asunto, ahora yo creo que sí se va a enterar, no saben a lo mejor de que este es un grupo que ha estado constantemente en contra de nosotros. Y no es un asunto personal, no es que esté en contra del gobierno que represento, es que están oponiéndose a la transformación, quieren mantener el régimen corrupto de pillaje, que fue el que nos llevó a la decadencia. Por ese grupo es que se desató la violencia en México, porque este grupo en vez de atender al pueblo se dedicó a robar. Bueno, es una banda, es una organización delictiva de cuello blanco que le ha hecho muchísimo daño al país. Por este grupo y su política de saqueo se empobreció el pueblo. Bueno, por este grupo y por su política de saqueo creció la migración como nunca. y por este grupo y por su saqueo se desató la violencia, por los fraudes electorales. Entonces, se requiere una renovación tajante de la vida pública, una transformación. Y este grupo está en franca oposición y tienen también el derecho a hacerlo, es legítimo, pero ¿cómo con financiamiento extranjero? Es un descaro. Yo no recuerdo de que se haya mostrado en alguna ocasión una factura de la embajada de Estados Unidos a una organización. siempre se ha hablado de que hay agentes encubiertos que tienen informantes en todos lados, no sólo el gobierno de Estados Unidos, todos los gobiernos, más durante la Guerra Fría, pues había agentes y había espionaje en todo el mundo. pero ¿probarlo? Ahora tenemos la posibilidad de saber qué periodistas reciben dinero de Estados Unidos. Bueno, esto del artículo 19, no lo sabía la gente en México. Entonces, sacan notas, ¿no? El presidente de México es un autoritario, el presidente de México limita la libertad de expresión, el presidente de México, el presidente de México es como no sé quién, pero lo que hay detrás pues es una oposición política. Señor presidente, nos solicitamos... Señor presidente, nos solicitamos...